¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que darle mucho hacia abajo Mucho mucho para poder Entonces llegar a las Aplicaciones de abajo y también llegar A las aplicaciones de sistema Pero esto lo que hace chicos es Nada más y nada menos que te organiza Todos tus ajustes Y si entramos aquí y buscamos Shuffle nos damos cuenta Que usted puede hacer lo que Usted quiera desde ponerlo arriba Ponerlo abajo y cambiarle Los títulos y todas las cosas A lo que son las tres carpetas Que se les crean por default Así que bueno chicos El segundo tweak pasando de una vez Tenemos nada más y nada menos Que Better Settings ¿Qué es lo que hace Better Settings? Bueno chicos Better Settings Lo que les permite ponerle un color Oscuro y ponerle fondo a lo que es La aplicación de los ajustes Si nos vamos aquí de nuevo a Tweaks Y le damos a Better Settings Podemos darnos cuenta Que todo está totalmente Customizado Yo tengo una foto Si no se habían dado cuenta Ahí está Pero este tweak chicos Lo estoy usando en combinación Con otro tweak Que se llama Vibrancy ¿Por qué lo estoy usando chicos? Porque me le da Ese Ese Como Que permite que se vea Hacia atrás chicos De verdad Vibrancy Se los recomiendo Full De verdad que si Usted no solo lo puede poner Vibrancy a eso Sino que también le puede poner A otras cosas Como a las notificaciones A los widgets Al dock A los ajustes Y lo que más me gusta chicos También es que se los permite poner Por ejemplo En la aplicación de iMessage Cuando usted entra aquí A iMessage Les aparece Atrás Su fondo De pantalla Como si se están dando cuenta Atrás Mi fondo de pantalla Es esa Fogatita Si entro aquí A la conversación De iMessage Me aparece detrás también Lo que es Esa Fogata Así que bueno chicos Esos son los Tweaks Que yo les recomiendo Para la aplicación De ajustes En dado caso Que usted Los quiera probar Bueno chicos Siguiendo con lo que son Estos tweaks Les traigo nada más Y nada menos Que Snowboard Y siento que realmente Snowboard Es como un TBT Chicos Porque ya Hace mucho tiempo Que está en el aire Y lo bueno es Que está funcionando En lo que es IOS 12.4 Chicos Y como pueden ver Yo tengo un tema Instalado Ya Ahí como se pueden dar cuenta Tengo un tema Si se dan cuenta Miren todos los iconos Están cambiados Prácticamente Todos Y el tema Se llama Felicity Como pueden ver chicos Descarguenselo Ustedes pueden también Aquí dentro de las opciones Hacer que La aplicación Sea más grande Sea más pequeña Que se les Se les oculten Lo que son Los nombres De las aplicaciones Que se les Oculten Lo que son Las Notificacioncitas Que tiene la aplicación Arriba Para que así Usted sepa Que tiene Una nueva Notificación Chicos Continuando Con lo que es Este top De tweaks Chicos Este top No podía ser Un top Sin el mejor Tweak Para usted Personalizar Lo que es Su Springboard Y a esto Me refiero Con Cylinder Que es Para animar Tu dispositivo Chicos Ya no Pasará La misma Animación Para pasar De un lado A otro Chicos Sino que Puede ser Totalmente Diferente Cada vez Que usted Le de Hacia el lado Como usted Está viendo En pantalla Y lo único Que tenemos Que hacer Es venir Aquí A donde Tenemos Todos los Tweaks Y buscar Nada más Y nada menos Cylinder Y aquí Podemos ver Que usted Lo puede Usar De la siguiente Manera Como yo Lo tengo Chicos Que yo Lo randomice O sea Que me aparece Un Un movimiento Diferente Cada vez Que yo Le doy Para uno De los Dos Lados Y aquí Están Nada más Y nada menos Que todos Los efectos Usted Lo tiene Que seleccionar Todos Chicos Para que Así Usted Lo tenga Todos como yo Los tengo Aquí Bueno chicos No sé Si se han Dado Cuenta Que arriba Donde Usualmente Está El nombre De su Operadora A mi No me Aparece Sino Que me Aparece Un pequeño Monito Y un Emoji Así Como de Y así Por el Estilo Y esto Es nada Más Y nada Menos Que Carver Que es Para poner Lo que Tú quieras Donde Va El texto De tu Operadora Y si Vamos Aquí Nos Aparece Lo que Es En los Tweaks Y ahí Como pueden Ver Yo lo Tengo Activado Y tengo Eso Realmente No sé Que No sabía Que poner Y le puse Eso Para ver Si el Tweak Estaba Funcionando De verdad Y bueno Chicos Se los Recomiendo Muchísimo Una vez Hayan Cambiado Lo que Es O Hayan Puesto Una Nueva Letra O Algo Que Usted Quiera Poner Puedo 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 Lo Que Sea Chicos Le Tiene Que Dar A A Un Restart De Springboard Para Que Así Coja Los Cambios Otro Tweet Chicos Maravilloso Que Les Quiero Mostrar Es Nada Más Y Nada Menos Que Si Nos Fijamos Arriba Donde Está La Hora En Lo Que Es El Status Bar Nos Aparece Nada Más Y Nada Menos Que Una Rayita Que Está Ahora Como Entre Verde Y Amarillo Chicos Exactamente Es Lo Que Usted Piensa Esa Es La Batería De Mi Dispositivo Que Ya No Me Aparece El Pequeño Icono Que Tanto Quería Quitar De Ahí Solo Me Aparece El Porciento Y Me Aparece Dentro Y Usted Lo Entra Y Lo Hace De La Siguiente Manera Usted Puede Ocultar Lo Que Es El Icono De La Batería Pero Si Usted Quiere También Lo Puede Dejar También Puede Ocultarlo Cuando Está Cargando Y Todas Las Cosas Pero Eso Se Y Bueno Chicos Aquí Nada Más Y Nada Menos Les Traigo Otro Tweek Excelente Que Se Llama Color Badges Esto Es Nada Más Y Nada Menos Chicos Para Que Le Des Color A Lo Que Son Los Badges De Las Notificaciones En Todas Las Aplicaciones Si Nos Damos Cuentas Chicos Aquí En Whatsapp El Iconito Que Está Arriba De Whatsapp Para Que Yo Sepa Que Tengo Notificaciones Está De Un Color Diferente Está Verde Y Si Nos Damos Cuenta En Instagram Está De Otro Color Esto Lo Que Te Permite Chicos Es Nada Más Y Nada Menos Que Cambiarle El Color Y Ponérselo Como Usted Quiera A Cada Uno De Me Aparezca Como Yo Osea Que Me Aparezca Llévense De Mi Mi Gente Llévense De Mi Bien Chicos Ahora Nada Más Y Nada Menos Siguiendo Con Este Top Tweak Tweak De Sidia O Sileo Que Están En Las Dos Y Yo Les Dejare Por Ciertos Chicos Un Link En La Descripción Para Que Usted Vaya Y Lea Cada Uno De Estos Tweak Osea Que Si Se Les Olvida El Nombre Mientras Están Viendo Lo Que Son Lo Que Es El Video Solo Tienen Que Irse A La Descripción Donde Yo Les Dejare Una Lista De Estos Tweak Que Yo Estoy Diciendo En Este Video El Siguiente Tweet Que Tenemos Chicos Es Nada Más Y Nada Menos Que Boulders Boulders Que Es Lo Que Nos Boulders Chicos Esto Les Da Un Toque Diferente A Todos Los Boulders De Nuestro Dispositivo Por Ejemplo Si Yo Entro A Este Folder Como Pueden Darse Cuenta Con Conjunto También De Vibrancy Lo Que Hace Es Que Me Pone El Folder Como Si Fuera Una Pestaña Diferente Entera Chicos Me Lo Pone Entero No Me Deja Ni Un Rastro Y Con Como Le Explique Anteriormente Me Le Da Esa Transparencia Tan Divertida Que Yo Me Encuentro A Los Folders Otro Tweet Chicos Que Les Quiero Mostrar Es Nada Más Y Nada Menos Que Melior Que Es Lo Que Hace Melior Melior Lo Que Nos Va A Cambiar Lo De Subir Y Bajar El Volumen Si Se Dan Cuenta Aquí Yo Lo Tengo Modificado Y Todas Las Cosas Ahí Está Nada Más Y Nada Menos Que Una Varita De Volumen Muy Diferente Y No Está En El Medio Como Siempre Está La Otra Lo Unico Que Tiene Que Hacer Es Entrar A Los Ajustes Chicos La Mayoría De Estos Tweaks Tienen Unos Ajustes Y Usted Solo Tiene Que Entrar Y Venir Y Buscar Melior Y Activarlo Y Hacer Que Eso Haga Lo Que Usted Quiera En Verdad Chicos Prosiguiendo Con Lo Que Son Estos Tweaks Chicos Ahora Les Traigo Nada Más Y Nada Menos Que Flooring Dock Que Es Lo Que Hace Este Maravilloso Tweek Lo Que Hace Chicos Es Nada Más Y Nada Menos Que Trae El Dock De Un Ipad En Tu Iphone Como Se Pueden Dar Cuenta Aquí Abajo Parece Que Mis Iconos Que Están En El Dock Ya Sea Lo De Llamada Y Esas Cosas Están Prácticamente Flotando Chicos Y Está Totalmente Transparente Mi Pantalla Está Totalmente Transparente Que Todo Se Queda Igual Y Eso Es Lo Que Esto Nos Permite Chicos En Verdad Y Si Nos Damos Cuenta Aquí Cuando Le Damos Double Se Queda Ahí Lo Que Es El Dock Continuando Con Lo Que Son Estos Tweaks Chicos Les Traigo Este Que Si No Se Han Dado Cuenta Ahora Se Darán Cuenta Que Después De Cierto Tiempo Mis Labels Dejan De Aparecer O sea Los Nombres De De Ver Entran A Los Ajustes Como Siempre Y Van A Donde Tienen Todos Sus Tweaks Y Le Dan Ahí A Shade Level Yo Lo Tengo Que Después De Un Segundo Se Desaparezcan Totalmente O sea Que No Dure Mucho Para Desaparecerse Pero Usted Lo Pone Como Usted Quiera De Verdad Solo Va A Tener Que Hacerle Un Pequeño Respring Y Ya Durará Así Todo El Tiempo Que Usted Dese Bueno Chicos Ahí Como Vieron Cuando Salí De Lo Que Era La Aplicación De Ajustes Ese Es El Otro Tweak Que Les Quería Mostrar Chicos Es Nada Más Y Nada Menos Que Bounce It Que Es Prácticamente Cada Vez Que Entro O Salgo De Una Aplicación Me Da Como Esa Sensación Como De Que El Celular O La Aplicación Ha Brincado Así Como Si Se Dan Cuenta Eso Pasa Cada Vez Que Usted Entra O Sale A Cualquier Aplicación O Sale A Lo Que Es El Home Screen Y Por Último Chicos Dentro De Lo Que Es El Springboard Les Traigo Nada Más Y Nada Menos Que New Cry Switcher Esto Es Chicos Sin Mentira Este Es Un Increíble Tweek Que De Manera Le Permite Cambiar Las Aplicaciones Osea Cuando Usted Quiere Cambiar De Una A Otra Usted Puede Hacer Lo Siguiente Y Es Irse Aquí Y Darle Dos Veces Al Home Y Antes Usted Tenía Que Darle Para El Lado Para Que Les Aparecieran Prácticamente Todas Las Cosas Unas Detrás De La Otra Pero New Cry Switcher Lo Que Nos Pone Esto Así De Esta Siguiente Manera Chicos De Verdad Que Yo Me Siento Super 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 Por Así Decirlo Super Atraído A Este Tweek Lo Quería Desde Hace Mucho Y Ya Por Fin Lo Tengo Chicos Miren Miren Que Bello Se Ve Esa Parte Así Que Están Todas Las Aplicaciones Una Debajo De La Otra Y Si Para Quitarlo Lo Lo Unico Que Tienen Que Hacer Es Darle Deslizarlo Hacia Arriba Y Se Van Moviendo Cuando Usted Va Haciendo Eso Continuando Chicos Les Tengo Nada Más Y Nada Menos Que Unos Tweaks Para Lo Que Es El Centro De Control También Chicos No Me Olvidado De Eso Tengo Nada Más Y Nada Menos Que Es Ver C X Y Que Es Este Tweek Que Tenemos Por Aquí Cuando Lo Descargamos Y Esto Lo Que Nos Hace Chicos Es Que A La Hora Del Centro De Notificaciones Subir Tiene Unos Layouts Diferentes Chicos Unas Medidas Diferentes Y Usted Lo Puede Poner A Su Gusto Como Usted Dese Por Ejemplo Yo Tengo Varias Cosas Ahí Y Se Dan Cuenta Esto De Acá Arriba Ahora Está De Una Manera Diferente Y Todas Las Rápido O Apagarlo O Hacer Lo Siguiente Que Es Esta Cosita Que Ustedes Vieron Vieron Ahí Que Eso Lo Que Nos Hace Chicos Es Una Modificación Y Usted Para Activarlo Tiene Que Venir A Lo Que Es Aquí A General No Mentira Tiene Que Venir Aquí Al Centro De Control Y Ponerlo Ahí Arriba Por Yo Lo Tengo Ahí Debajo De Guste Y Otro Tweet Dentro De Lo Que Es El Centro De Control Es Nada Más Y Nada Menos Que Cool CC Que Esto Le Pone Unos Bordes De Colores A Lo Que Son Los Toggles Del Centro De Control Por Si Se Dan Cuenta Está Rodeado Por Algo Como Verde Tiene Bordes Verdes Todas Las Cosas Todas Las Aplicaciones Y Demas Y Eso Y Bueno Chicos También Les Traigo Nada Más Y Nada Menos Que Dos Tweaks Increíbles Para Lo Que Son Las Notificaciones De Verdad Que Si Chicos Y El Primero Se Llama Nada Más Y Nada Menos Que Axon Y Esto Es Para Modificar Como Se Ven Tus Notificaciones Por Ejemplo Si Yo Hago Así Y Bajo Lo Que Son Mis Notificaciones Me Aparecerán A Mano Izquierda Donde Están Todas Mis Notificaciones Pero No Me Aparecen Todas Regadas Sino Que Me Aparecen Por Lo Que Son Las Aplicaciones Con Diferentes Con Diferentes Colores Y Todas Las Cosas Porque Tenemos Dos Tweaks En Combinación Que Uno Es Nada Más Y Nada Menor Que Color Badgets Y También Tenemos Axon Que Telegram Y Ven Que Me Aparece Incluso Un Poco Transparente Y Del Color De La Misma Aplicación Bueno Chicos Antes De Seguir También Quiero Mostrarles Como Tengo Mi Reloj Y Así Me Aparece En Lo Que Es La Pantalla De Bloqueo De Mi Dispositivo Y Esto Es Nada Más Y Nada Menos Que Jellyfish De Verdad Chicos Yo Les De De Los Links Encantado El De Axon Porque Miren Que Bien Se Ven Lo Que Son Esas Notificaciones Y Todo Lo Demás Eso Lo Tienen Que Darle Para El Lado Para Que Se Vaya Y Bueno Chicos Un Último Tweek Que Les Vengo A Traer Es Nada Más Y Nada Menos Que Benzo Que Es Lo Que Hace Benzo Si Nos Vamos Hacia Acá Y Buscamos Lo Que Es Benzo Benzo Lo Que Hace Es Que Cuando Usted Pone Su Dispositivo A Cargar Y Este Está En Sonido El Hace Un Sonido Que Usted Dese O Elija De Estos Que Están Aquí Por Ejemplo Yo Aquí Cambiaré O Les Haré Que Suene El Mismo Y Así Como Escucharon Chicos Cada Vez Que Yo Pongo Mi Celular A Cargar Y Está Sonido Suena Así Y Así Por El Te Puedo Poner Que Usted Quiera Y De Verdad Chicos Que Este Me Ha Dejado Con Muchas Risas Porque Usted No Se Imagina Cuando Una Persona Va A Coger Mi Dispositivo Para Ponerlo A Desea Otro Video De Esto Solo Tiene Que Darme Aquí Un Comentario De Que Les Traiga Más Tweaks Y Yo Se Los Traeré Así Que Hasta La Próxima Amigos WI WI Timo Gracias por ver el video.